En el Consejo Municipal de Sipaquirá se llevó a cabo la clausura en el periodo de sesiones frente al tema de la reubicación de las viviendas de Bosques de Silesia, sector Minuto de Dios. Sí, es un proyecto de acuerdo presentado por el Gobierno Municipal en cabeza del doctor Marco Tullo Sánchez acatando un fallo jurídico de reubicación de zonas de alto riesgo de gente de Bosques de Silesia como tal. Bueno, ¿a qué acuerdo se llegó hoy frente a este tema? El fallo es inicialmente, en segunda instancia, donde dice reubicarse a la gente de zonas de alto riesgo. El municipio hace muy curioso en el tema y paga unos estudios técnicos. Entre ellos está la Universidad Nacional donde determinó que los predios de Bosques de Silesia no están en zonas de alto riesgo. Hay unos estudios técnicos donde habla más bien de poder constructivo y del tema de cimentación. De ahí es el fallo mitigable y están haciendo obras como tales, se están haciendo los muros de contención, se está hablando de contaminación de aguas, lluvia y aguas residuales. Y eso es lo que está logrando que el fallo en segunda instancia que va a ser la acción de grupo, se determine que con los estudios que hayan hecho técnicos y el fallo que se ve conjuntamente con la CAR, con el municipio y con la constructora, le entren a mitigar la problemática como tal. Es decir, que aún no se van a reubicar las viviendas. No, se está creando, se está dejando un predio, un predio como tal. Y el municipio pues ya estamos finalizando el año, presupuestamente habrá que mirarlo. Pero lo que se está logrando es que se haga un fallo a favor del municipio y a favor de los accionados. Para que se logre que se termine lo que se ha hecho, vuelvo a reiterar los estudios de la Universidad Nacional donde dice que el Bosque de Silesia no está en zona de alto riesgo como tal. La verdad, una decisión que tomó el Consejo en su soberanía, pero una decisión me parece a mi juicio equivocada. Hay una sentencia fruto de una acción popular que ordena la reubicación de las personas de Bosque de Silesia. Pero también es cierto que hay otro proceso en camino que es una acción que es de grupo, que es totalmente indemnizatoria, que precisamente no se ha fallado, está en segunda instancia. Entonces lo que busca el primer fallo es que se reubiquen las personas, pero yo he insistido acá. Primero, tenemos todavía mecanismos judiciales en camino. Podemos interponer una acción de tutela también como mecanismo judicial. Con las personas no se les ha consultado si se quieren salir, si no se quieren salir, cómo las van a reubicar. Lo que hizo el alcalde fue presentarnos un proyecto de acuerdo donde nosotros destinemos un lote, precisamente para reubicar las personas. Pero, ¿cómo vamos a reubicar las personas si los procesos judiciales no están en firme? Repito, hay una acción de grupo que no se ha fallado. Podemos tener las puertas de una acción de tutela que tampoco se ha fallado porque no se ha interpuesto. Y finalmente la gente. Entiendo que hace como ocho días hice una reunión con la comunidad, la comunidad no quiere salirse. Entonces hay que entrar a concertar con la comunidad. Inicialmente concertar un lote, que les guste a ellos. Inicialmente las condiciones de la vivienda, cómo van a quedar las viviendas. Hay otro factor que es la solidaridad. Los constructores de bosques de silencia también son solidarios en esa obligación de entrar a construir las viviendas. Aquí no se dijo nada. Pregunté sobre la solidaridad, no se dijo nada. Sobre la acción de tutela tampoco. Yo no estuve de acuerdo. La verdad mi voto fue negativo porque eso es un perjuicio. Hacer un proyecto de acuerdo destinando un lote obligamos al municipio hacia futuro a sacar 20.000 o 30.000 millones del presupuesto de todos los hipaquireños para hacer una reubicación que todavía tenemos en trámite. Mecanismos jurídicos y judiciales para poder atacar esas sentencias. Me parece gravísimo lo que hizo el Consejo en este momento de entrar a aprobar de manera rápida este proyecto de acuerdo casi que a pupitrazo. ¿Es decir que por ese año ya queda concluido este tema y se asignaría el predio y para el siguiente año ya se tomarían más decisiones frente a este problema? Pues por lo menos con la aprobación del predio estamos mandando un mensaje que los vamos a reubicar. O reubicarlos o reubicarlos. Sin contar con la voluntad de los habitantes de allá. Sin contar con la voluntad de los propietarios obtenedores de esos predios. Y renunciando me parece a mí de manera irresponsable a acciones jurídicas que todavía tenemos. Repito, está en curso una acción de grupo que no se ha fallado. Podemos interponer una acción de tutela. Podemos vincular en solidaridad a los constructores de bosques de silencia. ¿Qué pasa con ellos? ¿Dónde está la responsabilidad? El municipio con este acuerdo está asumiendo toda la responsabilidad de reubicar 180 familias casi, de reubicarlas y de construirles las viviendas. Que les repito, de manera inmediata el municipio hacia futuro. El próximo año tiene que arrancar a construir esas viviendas en un costo que son de 20 mil o 30 mil millones de pesos. Está calculada la construcción de esas viviendas. Plata que por supuesto no tiene la ciudad de Zipaquirá.